Fiedrich Hayek Fiedrich Hayek nació en 1899 en Viena. En su juventud defendió las tesis socialistas de control y planificación de la economía como sistema para la resolución de los problemas sociales. Posteriormente entró a estudiar economía y se alineó con la escuela austríaca que era liderada por aquel entonces por von Minses y Menger. En 1974 fue galardonado con el premio Nobel de Economía. La escuela austríaca profundiza en las propuestas de Adam Smith respecto al libre funcionamiento de los mercados y en su propuesta de que el aumento de la riqueza y el comercio no proviene de las acciones de los gobiernos sino de las acciones naturales de intercambio en los mercados que se producen cuando actúan libremente los compradores y los vendedores guiados por su propio interés. Las escuelas consideran que el valor de transacción o valor de mercado de los bienes no está determinado por la cantidad de recursos empleados ni por los costes de producción sino por los deseos individuales del comprador y del vendedor que determinan qué cantidad y a qué precios están dispuestos a intercambiar. Para la escuela austríaca el mercado se ordena solo sin necesidad de intervenciones que lo distorsionen. Esta escuela austríaca a la que pertenece Hayek pone el énfasis en el individualismo, en la libertad del individuo, en su libertad de elección y en la subjetividad de las relaciones económicas. También consideran que los salarios deben ser libres, como los precios de los demás bienes y factores productivos y que la postura de los sindicatos de salarios rígidos a la baja por encima del valor de mercado implica que unos trabajadores ganen más a costa de que otros trabajadores no encuentren trabajo y estén desempleados. Defendían asimismo el sistema de libre empresa ya que consideran necesaria para la organización de las sociedades la información que suministran sobre los precios y los beneficios. Defendían la propiedad privada de los factores productivos y la libertad individual. Principales aportaciones de Friedrich Hayek Hayek profundizará en lo que denomina el orden espontáneo de los mercados y en la división del conocimiento analizando el papel que los precios y los tipos de interés tienen como transmisores de información a los agentes económicos para la coordinación y el funcionamiento del mercado. Según Hayek, esta información afecta a los planes independientes de cada uno de los consumidores y productores y permiten el equilibrio espontáneo del mercado. Las transacciones sólo tendrán lugar si ambas partes consideran que salen beneficiadas y sólo ellos tienen un conocimiento completo de lo que quieren y de lo que están dispuestos a dar a cambio. La teoría del orden espontáneo, por tanto, se basa en que al igual que los precios y los tipos de interés son las fuentes de información para las decisiones en interés propio de cada uno de los individuos en los mercados y que este hecho, en un marco de libertad, permite el correcto funcionamiento del mercado y el beneficio de todos, la sociedad en general mejorará si funciona igual que lo hace el mercado, buscando cada individuo su propio interés personal y actuando en base a la información de que dispone, sin necesidad de que haya nadie que lo regule e interfiera en su decisión. La revolución industrial fue para Hayek un ejemplo de orden espontáneo por los grandes cambios experimentados resultado de innumerables decisiones económicas individuales basadas en valores subjetivos y no planificados por ningún Estado. Su segunda gran aportación, la división del conocimiento, sostenía que en un mercado es un sistema de utilización del conocimiento individual de cada persona. Un conocimiento que nadie puede procesar en su conjunto y que sólo a través de la situación del mercado lleva a que la gente individualmente satisfaga las necesidades de las personas que no conoce, haga usos de servicios y consuma bienes y, por tanto, que toda nuestra riqueza actual y todas nuestras producciones han surgido de este mecanismo. Para Hayek, cualquier intervención estatal era perjudicial. Consideraba que cualquier política de estímulo estatal, ya sea fiscal o monetaria, sería perjudicial para la economía y, además, crearía una enorme burocracia. Para épocas de crisis, defendía dejar actuar libremente a las economías, pues la crisis sólo significaba una corrección del sistema y de la cual se recuperaría él por sí mismo. Y cualquier intervención sólo supondría aplazar esta corrección y agravarla en un futuro. La intervención del Estado en la economía distorsiona la información de los mercados que llegaba a los agentes económicos individualmente para la toma de sus decisiones y, por eso, provocaría decisiones serrenales en el futuro y estas intervenciones serían ineficientes en largo plazo. Además, interrumpen el proceso del mercado, pues al distorsionar el funcionamiento normal del mercado limitan la competencia, lo cual limita la creatividad, la innovación y las nuevas ideas para el progreso de la sociedad. Hayek consideraba que cualquier tipo de intervencionismo por parte del Estado o de la regulación mediante leyes supondría un progresivo recorte de las libertades individuales. En su libro Camino de Servidumbre sostenía que la intervención del Estado al final induciría a regímenes totalitarios, ya que empezarían por limitadas planificaciones económicas que necesitarían a su vez de más planificaciones cada vez más amplias y que finalmente conducirían a la planificación central y a un Estado totalitario, poniendo, pues, la intervención en peligro la libertad de los individuos frente al poder del Estado. Para Hayek, la actuación del Estado para corregir la distribución de la riqueza en base a la llamada justicia social es incompatible con una sociedad libre, ya que la igualdad debería de ser la igualdad de las personas ante la ley y no la igualdad de la riqueza, ya que ésta provenía de la acción humana de cada uno de los individuos. Para Hayek, el papel del Estado debe ser asegurar la libertad y el progreso humano a través del Estado de Derecho. con leyes basadas en el juego limpio, la justicia, la propiedad privada y que sean transmitidas culturalmente como resultado de un proceso que esté basado en la costumbre, la tradición y la experiencia y basadas todas en una ley suprema, la libertad del individuo. Decía que estas leyes tienen que ser de carácter general y que no concedan ningún privilegio especial a ningún grupo social, ya que la verdadera libertad se sustenta en la igualdad ante la ley. Sólo defendía la intervención del Estado en materias de salud o medioambiental o en casos de desastres, si bien consideraba que en cuanto se pudieran deberían de ser privatizadas siempre que fueran posible. Crítica a las economías planificadas. En su libro Camino de Servidumbre comienza uno de sus capítulos con la siguiente cita. El control de la producción de la riqueza es el control de la vida humana en sí misma. Nunca será eficiente el socialismo como forma de organización para las sociedades, pues los planificadores no tendrán las señales de los mercados para su planificación y regulación de la economía y al no tener la información de los precios sufrirán el colapso económico, pues no sabrán que métodos de producción son los más eficientes. Hayek no solamente critica al socialismo sino también al capitalismo intervencionista que propone a Keynes. Hayek planteaba que la intervención a través del gasto público o a través de políticas monetarias expansivas creando dinero distorsionarían la información de los mercados y al final serían ineficientes en el largo plazo pese a que en el corto plazo sí pudieran suponer un pequeño estímulo para la economía. Pero finalmente en el futuro la información no llegaría correctamente ni a los productores ni a los consumidores individualmente lo que les llevaría a dar respuestas erróneas en cuanto a qué producir y en qué cantidad y qué métodos de producción utilizar. Para Hayek lo importante eran las transacciones individuales entre compradores y vendedores y por tanto lo que sostenía Keynes ocultaba la verdadera información ya que Keynes planteaba que lo importante eran las macromagnitudes tales como el PIB el desempleo total y por tanto el Estado debía intervenir si así lo consideraba oportuno para mejorar estas macromagnitudes. Hayek lo criticaba exponiendo la teoría de la división del conocimiento y que el Estado nunca tendría esta información para poder planificar e intervenir en la economía eficientemente ya que es imposible descentralizar y poder planificar la economía al tratarse de información individual y realizarse por millones todos los días. igual que tanto una un 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 Gracias por ver el video.